Saludos para nuestros socios A Erwin Galarza Curicinche, Abel Galarza Curicinche, Pablo Galarza Curicinche Y Emi Galarza Curicinche, siempre bailando con nuestra pajarilla Y no se queda atrás, Laureano y Nostrosa, la familia Magro Rosales Encabezado como Limo Magro, gózate corazón ¡Vamos Tito, Barzola, Pérez! ¡Echa paso, echa paso! ¡Quiebra, quiebra esa cinturita! Selena Barzola, Lidia Ortega de Barzola Así se goza, así se baila En Pacarina, Acoya Esta transmisión virtual directamente De Chihuahua, de Distrito de Acoya Para el Perú y el mundo Y qué mejor con tu guía Perú Orgullosamente como tú Bufos, buf, buf, búsc Puta, puta, quebra, Puta, puta, quebra, quebra, quebra ¡Gracias! ¡Gracias!